de Monster Machine. Presiona Play para comenzar. Presiona uno de los presiones a Play para hacer... Hola, soy Blaze. Y en el asiento está mi conductor, AJ. Hola. Es el mejor conductor que un Monster Machine como yo podría temer. Es el día de correr, podemos... ¡Excelente! No puedo esperar a correr. ¿Dónde quieres correr? Las pendientes nevadas. Corredores luminosos. Las tierras rocosas. Velociudad. La cima del mundo. Isla Dracón. El Domo Mó... ¡Excelente! ¡Desbloque! Estamos en Velociudad, donde los Monster Machines se transformaron en autos de carrera. En Velociudad, lo que importa es la velocidad. La velocidad es cuán rápido algo se mueve en una dirección. Reúne cadenas para llantas. Crearán tracción para ayudarte a avanzarte al camino, para que no patines en los lugares resbalosos. ¡Excelente! Esta nueva forma de auto de carrera es muy aerodinámica. Atravieso el aire y puedo ir más rápido. ¡Aceleren al máximo! ¡Desbajaduras! ¡Fuerza! ¡A empujar! ¡Deslizas hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme! ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Aquí se mueve más tapones y llenar este rendidor! ¡El rendidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Y en vez por el track! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Campolin! ¡Tracción! Sin resbalarse o deslizarse El medidor de supervelocidad está lleno Presiona su gemido El medidor de supervelocidad está lleno Presiona su gemido ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Dominación de la aceleración! ¡Grosher llega de segundo! ¡Bienvenido de nuevo a Velo Tudad! ¡Ganaré porque haré trampa! ¡Jamás podrán pasar por mi carave pegajoso! ¡Camino pegajoso, corredores! ¡En sus marcas, listos! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona su gemido! ¡Espirar! ¡Eguir rápido en una dirección! ¡Fuerza! ¡A empujar! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona su gemido! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona su gemido! ¡Adherencia! ¡Qué pegajoso! ¡Espirar! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona su gemido! ¡Presiona su gemido! El medidor de supervelocidades está lleno, presiona su enemigo ¡Celumbridad! ¡Lace Hand a la carrera! ¡Es el campeón de las rampas! Erington llega en segundo lugar Y en segundo lugar están... ¡Bienvenidos de nuevo a VeloTiudad! ¡Conduce sobre los trampolines para saltar alto en el aire! ¡Erington! ¡En sus marcas, listos! ¡Gol! ¡Guau! ¡Puercas! ¡Cadenas de llanta! El medidor de supervelocidades está lleno, presiona su enemigo ¡A remontar algo! ¡El medidor de supervelocidades está lleno, presiona su enemigo! ¡Miren cómo se hace seguro de 160! ¡El medidor de supervelocidades está lleno, presiona su enemigo! ¡El medidor de supervelocidades está lleno, presiona su enemigo! ¡Vimos de multiplicar! ¡Oye! 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 ¡El medidor de supervelocidades está lleno, presiona su enemigo! ¡Erington! ¡Crusher llega de segundo! ¡Blaze llega de tercero! ¡Blaze gana la trofeo de bronce! ¡Miren todos los trampones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Ira los boxes! ¡Joder esta carrera de nuevo! ¡Ira al siguiente nivel! ¡Ira los boxes! ¡Bienvenidos de nuevo a Velo de Udab! ¡Usa las cargas de aceleración para aumentar la velocidad! ¡Ahora que soy un auto de carreras, podré vencer a Blaze! ¡Acederen al máximo! ¡A rebotar algo! ¡El medidor de supervelocidades está lleno, presiona su enemigo! ¡Eretro de supervelocidades! ¡Arense! ¡Señor se! ¡Fuerza al par! ¡Fuerza al par! ¡Da para disminuirse! ¡Presiona sobre mí y vaya de caballito! ¡Qué buena trayectoria! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí y vaya de caballito! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Presiona sobre mí y vaya de caballito! ¡Presiona sobre mí y vaya de caballito! ¡Fuerza a empujar! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí y vaya de caballito! ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Una victoria de velocidad! ¡Rosher llega de segundo! ¡Barrington llega de tercero! ¡Blaze gana la profeta! ¡Profe! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Ir a los boxes! ¡Correr es... ¡Bienvenidos de nuevo a VeloTiudad! ¡Glanaré! ¡Porque haré trampa! ¡Mi lanzador de pegamento pegajoso los retrasará! ¡Aceleren al máximo! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Desliza hacia la derecha porque la fuerza para dirigirme! ¡Excelente! ¡Pase y se pasa en 360! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona su temil! ¡Oh! ¡A remontar algo! ¡Bien! ¡Con un Monster Machine magnético! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona su temil! ¡Tracción! ¡A apelarse al camino! ¡Y en la infraestructura será! ¡Curbujas cabonosas! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mi! ¡A ápate en rápido en una emoción! ¡Presiona sobre mi para que vaya de caballito! ¡Ganó Blaze! ¡Dominación de la aceleración! ¡Erington llega en segundo lugar! ¡Y en último lugar, Bob Crusher de nuevo! ¡Blaze gana la Trofeo de Oro! ¡Se le excluye!